...y ancho de la hermosa República Mexicana, vamos a bailar, lo nuevo de los managers se llama Venami Ese tema dedícaselo al amor de tu vida, dedícaselo a tu pareja, menos a tu ex, se llama Venami Los Ballayers ¡No, no, no! ¡Un éxito! República Mexicana Un éxito Allá en Nueva York Conchirra Producción Espres ¡Oye! Te quiero que hayan ganado Un cartel en la mano Princesa Ana Gaby Cuando la quiero y la amo Famoso 15 Organización Niños Fantasma Producciones Emanuel Mi hermano Ven a mi No me vengas dormir Cuando fumes un cigarro El humo taca llorar Pequeña Lidia Siempre te voy a llamar Javier Aguilar Esa noche Blanco Blanco no se escapó Ven a mi El Chapo preso de la mujer dormida No me despedir Sonido Caña Velas En el sur te seguimos todas las bienvenidas La única y auténtica Caña Bandota Sonido Caña Famoso Babalú Niños Sin Amor Barrio Nicato Carnalito Deftalí Allentes Joco Daniel Niño Producción Es fascinador Giovanni Emilio Sito Mix Pobrecidades Guampi Descendentes de Señor Soto Y dice El Pasado Fuimos El Pasado Fuimos El Presente Somos El Futuro Seremos Los Mejores Aunque Les Duelta Organización Representamos Saúl de la Puebla Niños Sin Amor Tropa Camotera Espín Danle Niña Pinky Cholo Chombros Cayendo Pájaro Lobo Ciro Tropa Camotera Las Manos De Ti Acariciando Si Estás aquí Y Dicen El Pasado Fuimos 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 Es Muchos Hablan de Mota Y Habló De Coca Todos Saben Que De Coloma Son Los Que La Controlan Hormigas de De Mansanos Controlando Mario Cureño 13 Vatos Mundotera Tampo Undante Para Perro Camarana El Pierron Tiburón Charlie Erалист a todo ¡Vivanundo! Unión Americana Inalcanzable O alcanzado no Posible Ves superado, oye aquí a tu lado, organización reportando, famoso Jack el Kisset, lo que con ese cine es fantasma, orión sonidera, con las autos la puebla, siempre va a ser Una flor mi única amor, una rosa, princesita hermosa, para su cine, lo dice el extremo, amor, amor, amor Te amo con cariño, te amo con amor, te amo con el corazón, mi prueba de amor No, no, no Siempre presentando, aquí es el famoso Jack el Kisset, lo que no sonidera, niñas fantasmas, con las autos la puebla, si me dieron a elegir, entre mi mundo y tú, siempre te elegiría a ti, eres mi mundo, y mi mundo tú, princesita Rocío, famoso escato, siempre entre niños pobres, contra Puebla, la grandeza de vivir, la grandeza de existir, que contra somos, este humilde saludo, para ver si lo pueden describir, niñas fantasma, el Kisset, y aunque el Luqui, unión sonidera, canalitos sonideros, siempre vamos a seguir, ajá, en el jardín, ajá, en el jardín, ajá, en la rosa, con Clavel, y el nuevo saludo para mi niña hermosa, para Lidia, Javier, amor, amor, amor Y ven a mí, cuando quieras reír, cuando quieras besar, ven a mí, ven a mí, mucho decente de la fama y grandeza, eso a nosotros, no nos interesa, su 13 por naturaleza, perro camarada, para el capo, el infierno de hippie, perrita, chato y charly, hormigas controlando el barrio, canalitos allá en la Unión Americana, Rodo, Quinto, Chango, Güero, Curdo y el Oso, el Cobra, de Pata del Mutante, a Coloma, donde la mando en Coloma, manzalos, a web.com, y dice, que mis ojos son de ti, no miro al cielo, el cielo lo puse y tu nombre en las nubes, siempre lo dejaré, a Nágemin siempre te amaré, dichabaco famoso quise, amor, 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 con las autos de la Puebla, siempre son el dedo, jamás conversa una rima, son palabras de la gente que te estima, tu humildad y sencilles, siempre te hace gigante, la organización, caña bandota, famoso vampir, barrio más maldito gato, famoso chompiras, baño y guarda de la bandota, que viste, ese pinche güero, Marco Fabián, organización sub trece, Ray Peter Lica, no, 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 agoniza, ven a mí, agoniza, niños pobres, organización, niños pobres, tercer aniversario, ahí. Escucha, 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 Cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Bueno amables amigos nuestros, hoy en esta super ocasión Estamos saludando a toda la gran familia Masterboy Y quiero agradecer el apoyo impresionante que hemos tenido Gracias a toda la bandota que nos ha apoyado fuertemente en las redes sociales Tenemos una página, gracias a todos aquellos que visitan la página de sonido Masterboy Vamos a presentar eso totalmente diferente para todos ustedes Vamos a proyectar algo totalmente suavecito y bonito Para Tocha la bandota que nos viene acompañando de diferentes puntos de la hermosísima ciudad de Puebla Saludos en especial para la gente de Oxpantla Un saludo super especial para mi gente de Oxpantla, Puebla Para mis grandes hermanos, el famoso flaco, para el flaco de Tepa Para el flaco de los Azcapos, siempre de coraza contigo, sonido Masterboy Vamos adelante, vamos a bailar y vamos a gozar Saludos en especial para mi gente en la Unión Americana El famosísimo flaco de Tepa, Clasco Un saludo super especial para él Bueno, vamos adelante amables amigos nuestros, espacio musical para ustedes hoy Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia